Sembrando Bolivia Conmemorando los 207 años de la gesta libertaria del Departamento de Santa Cruz, el Gobierno Nacional entrega más de 3.000 títulos agrarios y 111 resoluciones de asentamientos humanos. Apoyando la mecanización del agro, se hizo la entrega de 112 tractores agrícolas. Vamos a dar seguridad alimentaria con soberanía al Departamento de Santa Cruz y a Bolivia en su conjunto. El presidente del Estado, Evo Morales, en el municipio de Pailón, de la provincia Chiquitos, realizó esta importante entrega de maquinarias, con una inversión de más de 32 millones de bolivianos, beneficiando a 13.250 familias de 56 municipios del Departamento de Santa Cruz. Cuando empezamos el primer año entregando tractores, eran con donación, con cooperación internacional. La segunda tanda, la tercera entrega, ya no es con plata, ni créditos, ni cooperación, sino es con la plata del Tesoro General de la Nación, gracias a la nacionalización. El Instituto Nacional de Reforma Agraria, INRA, entregó 3.600 títulos ejecutoriales y 111 resoluciones de asentamientos humanos a productores agrícolas, una superficie saneada y titulada de más de 139.000 hectáreas, beneficiando a 6.676 familias productoras. Estado Plurinacional de Bolivia China China CC por Antarctica Films Argentina